¡Suscríbete! Que tienen toda la tecnología para que eso suceda. Y estamos con Sebastián Salazar, de Pronto Paga, una empresa que ha venido a aportar con tecnología en beneficio de los usuarios. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí acompañándonos. Es un orgullo, la verdad, estar participando de este PGS 2024. Mucha gente, además, ¿no? Mucha gente. Ayer estaba, que explotaba. Hoy día también ahora en la tarde. Ha estado tremendo. Una asistencia increíble. Hay que pensar que se da en el contexto de este nuevo mercado de apuestas en línea regulada por el Perú. El Perú viene a ser la tercera economía latinoamericana que ha regulado el mercado de apuestas en línea. Y eso le da seguridad jurídica a los inversionistas, por una parte. Pero también le da protección al jugador, localización a las empresas, desarrollo, recaudación tributaria para el Perú. Claro. Una cuestión muy positiva. Ahora, se han licenciado los operadores y los proveedores también. Así es. ¿Cómo es el caso de Pronto Paga? Exactamente. La ley nos denomina proveedores de servicios vinculados que debe autorizarnos MinCetur para poder ofrecer servicios a la industria del gambling online. Y nosotros, lógicamente, somos proveedores autorizados y tenemos básicamente el ecosistema peruano completo. Desde métodos de pago con tarjetas, lógicamente, con las billeteras, con transferencias interbancarias, con las transferencias bancarias, con pago de servicios, con otras compañías que se dedican más al pago en efectivo. Así que tenemos todo interconectado. O sea, ¿por qué en otros países apuestas si te pagan de inmediato y en el Perú no todavía? De inmediato. Lo es de inmediato. ¿Por qué no? Es parte de las charlas que habíamos conversado en la mañana, ¿no? Que en el fondo en otros países eso ya existe. Y acá nosotros lo hemos implementado, el nivel de inmediatez, como lo tenemos en otras partes. Pero está media hora, ¿no? Está, claro. Nosotros tenemos el SLA más veloz, por así decirlo, que es un promedio de 20, 25 minutos, para el tercer trimestre de este año, que sería entre julio y septiembre, vamos a tener pagos instantáneos. Eso en menos de 60 segundos para algunos productos. Y probablemente el tiempo promedio se nos disminuya. Yo te diría que a menos de 10 minutos acá en el Perú. Porque hay que pensar en el usuario. O sea, porque en verdad, y eso es una muy buena solución, porque las casas de apuestas, las cuotas son muy parecidas, los mercados también. Por ahí uno tiene un influencer o el Uber, es más, el Uber te puede gustar el color más acá. Sí, pero el usuario quiere que le paguen rápido. Porque la que pague más rápido, por ejemplo, decías, ¿no? Quieres irte a una rumba, quieres pedirte una pizza, se te acaba el efectivo. ¿Dónde tengo plata? Aquí, en la casa de apuestas, quiero sacarla de inmediato. Hay que pensar en los jóvenes que tienen otra mentalidad. Tú interpretaste perfecto, en el fondo, el sentimiento. No, es que te escuché tu conferencia. Claro, y un poco es lo que ocurre. Claro. La juventud, las personas, no de mía, lógicamente, los más jóvenes, tienen una necesidad de inmediatez que se lo da, en parte, las redes sociales, la conexión, lo digital. Y resulta que este negocio es muy digital. Entonces, tiene que interpretar esa necesidad, tiene que adaptarse a esa necesidad, y tiene que correr al ritmo de los tiempos. Y los ritmos de los tiempos los está poniendo hoy en día la tecnología. La tecnología para poder pagar instantáneamente un premio un día viernes por la noche existe. Por lo tanto, los incumbentes tienen que tener la disponibilidad de poder hacerlo. Y nosotros hemos, de alguna manera, desafiado a los incumbentes a decirles, oye, tenemos que tener este producto, porque este producto es de alta calidad, y el usuario final, aquel que, en el fondo, por el cual se preocupa el Indecopy, acá en el Perú, en el fondo, necesita tener su pago de inmediato, ojalá en segundos. Porque ese es el estándar, ese es el estándar futuro de la industria peruana y de la industria latinoamericana en general. Importante porque tú ves, es como que a los operadores le estabas dando tips y abriendo los ojos. Hemos hablado del Inmediatex. ¿Qué otras cosas tienes que, qué se puede facilitar? Hay muchísimas cosas, porque tú, cuando te vas dando cuenta que, en el fondo, puedes agregar capas de valor para los operadores, ellos, a su vez, traspasan estas capas de valor a sus operaciones, entregando, por ejemplo, un mejor marketing, un mejor servicio, mejores bonos de bienvenida, mejores ofertas comerciales. Y eso tiene que ver, en parte, con el precio y, en parte, con la calidad del estándar de servicio que te ofreces. Nosotros, para operadores internacionales, por ejemplo, ofrecemos un módulo, adentro de Pronto Paga, que sirve para que ellos puedan pagar sus obligaciones localmente. Entonces, no tienen costo de FEX. Nosotros le mantenemos su recaudación local. ¿Todo es comunidad local? Todo es local, todo es local. Y si, por ahí, por ejemplo, tienen obligaciones que necesitan liquidar en otro país, nosotros hacemos el proceso por ellos. Pero todo vía dashboard, todo adentro de una consola que está preparada para ellos, para que las autorizaciones financieras que tenga cada uno de ellos la pueda operar. Esto, nosotros, no es algo que hayamos inventado. Algunas cosas sí, otras no. Pero, en el fondo, son soluciones que nosotros hemos creado también para otras industrias, para salud, para el e-commerce, pero las hemos implementado y mejorado para la industria del gambling. Para que sea una industria finalmente segura. ¿Cómo analizas esta industria peruana del gambling? Desde afuera, ¿cómo la ven? A mí me encanta. ¿La peruana? Sí, y siento que a veces en el Perú se autocritican mucho cuando en realidad están haciendo algunas cosas bastante bien. ¿Y desde esta feria? Te voy a dar dos ejemplos. Uno, cuentan con una industria regulada que va a tener una alta tasa de canalización, es decir, van a tener una alta presencialidad de actores legales. Por lo tanto, los grises y los negros van a salir... Que son más serios, tienen mayor presupuesto. Totalmente. Tienen planificación a largo plazo. Y que aportan. No están tirándole al suelo nada más. Exacto, no, aportan al deporte, hacen que los actores deportivos del Perú tengan más presupuesto para poder invertir en las inferiores, en las divisiones femeninas, eso por una parte. Además, tienen industria local, es decir, hay mucha industria local peruana de alto valor, de alta calidad, hay marcas muy conocidas acá, que lo hacen bien y que tienen capital humano del Perú. Y eso también es muy importante, porque en el fondo están compitiendo con players internacionales. Entonces, eso también es muy bueno. Y lo tercero, que tiene que ver con los pagos, básicamente, también ocurre que en el Perú han hecho cosas bastante bien. La interoperabilidad de las billeteras, la forma, el yapear. Eso está bueno, ¿no? Es buenísimo. Yape en la región es muy reconocido. Es muy reconocido. También, también, con lo suyo, ¿no? Sí, totalmente, ambas. Y el hecho de que sean interoperables, yo lo decía en la mañana, hace un par de semanas que el Banco Central de Argentina obliga a Mercado Pago a interconectar su QR con las demás billeteras argentinas. Pero lo obliga el Banco Central. Y acá, afortunadamente, lograron, independiente de las presiones y qué sé yo, pero lograron ya ponerse de acuerdo hace un tiempo y las billeteras son interoperables. Entonces, eso permite la bancarización de personas que no estaban bancarizadas, la formalización y digitalización de sus pagos, lo que les da la seguridad, reduce el uso del efectivo que es altamente contaminante. Entonces, tiene muchos beneficios. Por eso que, yo te diría, también te comentábamos en la mañana, ¿cierto?, que la semana pasada, el día martes, el gerente general del Banco Central de la Reserva del Perú anuncia este acuerdo que hace con el Banco Central de la India. Con la India, ¿no? Con la India, que es una cosa brutal. Es una cosa brutal. Entonces, ¿cuál es mi punto? Ustedes están muy adelantados, lo están haciendo bien. Véanse a sí mismos como un país que lo está haciendo bien. Y eso es positivo porque no solamente lo están haciendo bien porque están importando la mejor tecnología, en el caso de UPI, sino que además ya hay soluciones propias que son muy peruanas y que ustedes las pueden exportar a otros países. A mí me encantaría poder yapear en Chile o que alguien pueda pagar con un yape que esté conectado a PIX en Brasil. Eso se puede. Hay que tener voluntad, inversión y disposición, lógicamente. El futuro con la tecnología blockchain, ¿cómo va a ayudar a todo este mercado de pago? Porque, por ejemplo, en la regulación peruana no se permite depositar en cripto. ¿Va a cambiar eso? Yo creo que va a cambiar. Yo creo que va a cambiar. Porque, en el fondo, la ventaja de la tecnología blockchain es que es muy segura. Independiente de lo que se diga, de la trazabilidad, precisamente es la trazabilidad lo que asegura en el blockchain que tú tengas toda la información desde el primer pago o el NFT, si es que lo creaste. En el fondo, la criptografía. Ahí está la magia. Ahí está el KYC, que tú ya finalmente se sabe quién. ¿Quién, cuándo y dónde? Exacto. Lo que ocurre es que, por eso es una cuestión regulatoria quizás más lenta, el que necesita establecer el marco normativo intraterritorial para que esa criptografía y ese blockchain aplique y tenga cierto marco de registro, son los estados. Entonces, ahí se necesita una voluntad política. Y eso va a tardar un poquito más. Pero la tecnología, propiamente tal, los estados ya comprendieron que la necesitan y que es eficiente. Por eso que hay muchos estados, de hecho, acá en el Perú, ya se está discutiendo el sol digital. Lo mismo está ocurriendo en Chile, están en la misma discusión. Y hay otros países que han ido adoptando los sistemas de monedas digitales. Porque... ¿Pero de las más conocidas o propias? Propias del país. Propias del país. Y en el tema de Betting, por ejemplo, estaba viendo que Betconstruct, por ejemplo, tiene su propia cripto que le permita pagar temas de proveedores y demás cosas y los propios usuarios. Sí. Pero es una tecnología que ha desarrollado Betconstruct. Un privado. Claro, un privado. Eso también, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar que las mismas casas de apuestas puedan tener su propia moneda? ¿Token para este tipo de situaciones? Hay algunas casas de apuestas, de hecho, que ya tienen sus propios tokens, pero no los ocupan como método de pago. Claro. Sino que lo ocupan como un reward, como un beneficio. ¿Vale? Entonces, eso ya existe y funciona y funciona bien, no funciona mal. Lo que ocurre es que tú tienes diferentes capas de valor. Y en esas capas de valor tú vas a ir encontrando, en la criptografía vas a ir encontrando ciertas soluciones. Algunas asociadas a los pagos, otras asociadas a los tokens o beneficios y el control, en el fondo, que necesitan los estados respecto de la emisión de la moneda, que básicamente la complicación aquí tiene que ver con el control un poco de la macrofinanza de un país. Por eso que el Estado necesita, si es que quiere adoptar esta criptomoneda como una cosa interna, necesita tener la emisión propia, el control de la emisión. Si pierde el control de la emisión, deja de controlar la inflación, que es uno de los objetivos de política monetaria. Y al no contar con ese objetivo de política monetaria, se le descontrola todo el sistema de finanzas públicas. Entonces, ese es el efecto complejo que deben controlar. Muy bien, gracias Sebastián por esta entrevista, de haberte conocido también. Les recomiendo, les recomiendo. Yo la vi en la página de LinkedIn de Perú Gaming Show. Vean la conferencia de Sebastián, porque realmente van a aprender cómo se está desarrollando, cómo se está evolucionando. Y si eres operador, ¿cuál tiene que ser tu mindset desde hoy para mejorar la experiencia con los usuarios? Por el usuario lo que quiere es que le paguen rápido y para eso está también pronto paga, ¿no? Por algo es pronto paga, ¿no? Por algo somos pronto paga, exactamente. Muchas gracias, Luis. De verdad, extraordinario de tu cobertura. Felicitaciones. Gracias a todos ustedes, Sebastián. Gracias a todos ustedes por estar acá siguiendo las entrevistas y conociendo más de la industria del gambling, del gaming. Aquí en Perú Gaming Show y en Nativa nos conecta. Gracias.